...del sábado y llega otro caballero. Otro caballero, y además, primero tengo un saludo para la gente Rincón de Tango de Chacabuco, que Dios mediante vamos a estar con el maestro Carlos Galván con el trío, convocado por Héctor Burgueño, que es un cantor de Chacabuco que estuvo aquí en el programa. Y como de viaje se trata, hay un cantor que ha sido un marino, ha recorrido todos los mares de su profesión y además su gusto de querer cantar el tango, y lo ha cantado todo, en todo momento y por todos lados, como bien lo digo. Como el hombre ha recorrido los mares, dijo, voy a aprovechar porque mañana a esta hora zarpa un barco. Desde Mare y Manzi, mañana zarpa un barco. Bienvenido, Francisco Jiménez. Hoy verás que no cambia, tocamos el anclar, cien puertos nos regalan la música del mar. Muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar, y el gusto de las copas parece siempre igual. Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón, riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. Bailemos hasta lejos del último compás, mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Que bien se baila sobre la tierra firme, mañana al alba tenemos que zarpar. La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha vamos, no sé por qué llorar. Tire tu nombre cuando me encuentre lejos, tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha vamos, no sé por qué llorar. Dos meses en un barco pasó mi corazón, dos meses añorando la voz del bandoneón. El cuango, el puerto amigo, donde ande a la ilusión. Y al ritmo de su danza se amaca la emoción, de noche con la luna soñando sobre el mar. El ritmo de las olas meniente su compás. Bailemos este tango, no quiero recordar, mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Que bien se baila sobre la tierra firme, mañana al alba tenemos que zarpar. La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha vamos, no sé por qué lloras. Tire tu nombre cuando me encuentre lejos, tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha vamos, no sé por qué llorar. Mañana zarpa un barco. Francisco Jiménez abría este tercer bloque y último de tango en la noche de Crónica del Sábado. ¿Y usted tiene algo para decir? Tenemos los gallos de Morón.